Música La gente porque yo me entando, porque estoy tomando trato Si a nadie le estoy pidiendo, con mi dinero lo pago Si estoy gastando en mi plata, que nadie me estoy pegando No sé por qué lluvan tanto, cuando a mí me ven tomando Si es que no le gusta el trago, para qué vive ese riesgo Pues que no ganan dinero, como yo para estar bebiendo Así tomando tragrito, para mí la vida es bella Oiga señor cantinero, caiga miante otra botella Música Música Primero me lo tomo, es por los que están sufriendo Música Y el segundo me lo tomo, es para seguir bebiendo Que estoy gastando en mi plata, que nadie me estoy pegando No sé por qué lluvan tanto, cuando a mí me ven tomando Si es que no le gusta el trago, para qué vive ese riesgo Pues que no ganan dinero, como yo para estar bebiendo Música Así tomando tragrito, para mí la vida es bella Oiga señor cantinero, caiga miante otra botella Música 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 Música